MENSAJE MOTIVACIONAL DIARIO POR PARTE DEL SEÑOR RECTOR LUIS CARLOS TENORIO HERRERA Hola querida familia Fundación Mercedes Herrera Mora del Tenorio que alegría inmensa al unísono de este hermoso piado de más de 250 años que está en mi casa me siento feliz y orgulloso de poderlo saludar de una manera muy especial con el alma llena de puro positivismo hoy jueves 9 de noviembre del 2023 ayer fue el día sin carro, sin moto la verdad, quiero felicitar a mis maestros, a mis maestros del CLAS y del CEMAR por haber estado tan atentos para cumplirle a mis estudiantes estoy realmente consciente de que tuvimos problemas desde la central de aula para todos como no se había vuelto a utilizar, se nos presentaron inconvenientes pero cumplieron mis maestros en un 90% de los pocos, de los pocos colegios el CEMAR y el CLAS que tuvieron clase virtual hoy día sin carro insisto, para mí es absurdo si eso fuera realmente algo lógico, lo aplaudaría, la podría aplaudir, pero no más bien paremos las industrias, las fábricas que están contaminando pero estar nosotros, en estos momentos, reviviendo lo que fue casi la pandemia en verdad, maestros, muchachos, padres de familia, gracias y felicitaciones hoy, tenemos en el CLAS, en el auditorio Mercedes Herrera Mora de Tenorio tenemos la gran escuela para padres, por favor asisten la gran escuela para padres de mis padres de familia del Colegio Los Ángeles San Fernando y el viernes 10, o sea mañana, tenemos la gran charla para mis estudiantes desde tercero de primaria, para que entiendan y comprendan lo que es una medida de prevención sobre el ciberbullying el ciberacoso y sobre todo, el cuidado que hay que tener con las redes sociales muchachos, no se metan en problemas esos whatsapp, donde se habla mal de la institución se habla mal de la familia, se habla mal de los amigos se habla mal de las amigas, se tiene que acabar eso va a ocasionar un problema grande para ti cuando el día eres mayor de 14 años y si eres menor, un problema grave para tus tutores, tus padres de familia que son los responsables de ti obviamente, seguimos siendo responsables en todo momento así tengamos 80 años los padres de familia son sin lugar a dudas el recurso más grande los mejores confidentes que tiene uno como yo por eso los invito papás, a que hoy estén en el CLAS es de carácter obligatorio, no lo digo yo porque sí sino que la norma lo está expresando los padres de familia deben estar atentos a cualquier llamado que se haga por parte de la institución educativa CLAS, CCDPOETH o CEMAR para asistir a estas charlas tan valiosas como son las que vamos a tener el día de hoy volviendo al día de ayer les pido excusas la verdad, habíamos dejado a un lado la parte de la virtualidad yo sí, he estado utilizando mi oficina virtual y he recibido a muchos padres de familia, estudiantes de manera virtual, desde la rectoría y desde la presidencia de la Fundación Mercedes Herrera Morales Tenorio pero cumplimos, cumplimos creo yo que es fundamental que mis estudiantes vean el gran esfuerzo que hacemos el gran esfuerzo que se hace para poderlos tener al tanto del conocimiento valioso que se brinda en las instituciones de la Fundación Mercedes Herrera Morales Tenorio quiero que por favor padres de familia recuerden, tenemos entrega de boletines del primer periodo el 25% de este año lectivo increíble como pasa el tiempo ya hoy es 9 jueves 9 de noviembre oigan bien estamos a muy pocos días de terminar el mes 11 y de iniciar el mes número 12 donde se une la familia de una manera especial donde no quiero que se pierdan esas bellas tradiciones hacer y jugar los aguinaldes hacer las posadas o novenas y estas si que van a ser especiales porque las vamos a empezar internamente en cada colegio pero las vamos a tener como primicia como primicia como regalo de navidad para ustedes las novenas en el canal YouTube de la Fundación Mercedes Herrera Morales Tenorio por eso los invito suscríbase yo sé que el rector envía muchos mensajes por cierto envié un mensaje maravilloso sobre un video de lo que ha sido realmente esa realidad discúlpeme la redundancia ha sido esa realidad del conflicto de Israel y del pueblo palestino no con el pueblo palestino pero sí con el grupo terrorista jamás miren ese video está colgado en la plataforma lo he colocado por todas las redes porque es maravilloso y recordemos nuestra campaña no boppers no boppers no celulares en nuestros colegios la verdad que lastimosamente seguimos viviendo una situación donde a los niños y jóvenes ciertos depredadores que están detrás de las pantallas o están detrás de fiestas o están detrás de muchas partes los invitan a que consuman vapor a que utilicen el celular para poderlo pedir inclusive para que vean cosas que no son realmente relevantes en la vida del ser humano por eso papás les recuerdo en nuestros colegios cero boppers y cero y cero celulares no quiero tener ninguna circunstancia que nos vaya a tocar tomar medidas drásticas de nivel 3 frente a los hechos que se puedan presentar yo estoy tranquila y quiero felicitar al departamento de psicología de los tres colegios al departamento de sanidad porque en verdad están haciendo una campaña muy grande frente al boppers frente a los celulares frente a tantas cosas que están entorpeciendo el desarrollo mental la salud mental de los niños y jóvenes los invito a que estemos pendientes de nuestros hijos por favor estén pendientes a donde van a ir de fiesta estén pendientes con quien van a ir a esa fiesta estén pendientes que van a consumir en esa fiesta ojalá haya adultos responsables y así nos evitamos tantos problemas que están aniquilando y acabando con la niñez y la juventud de Colombia de Cali de Palmira y del mundo por favor únase a nuestro canal suscríbase en el canal youtube de la fundación mercedes herrera mora de temor mañana ya es viernes el espíritu el alma y el cuerpo lo saben por eso viene un fin de semana que es fabuloso porque vamos a conmemorar la independencia de Cartagena el 11 de noviembre una fecha importantísima una fecha valiosísima y quiero yo que este puente también lo compartamos en familia cuidado con el licor el licor y manejar hace un daño no combina genera muchos problemas cuídese cuidémonos entre todos hay muchas situaciones de violencia en Cali en Palmira en Colombia y en el mundo y nadie yo pienso que cuando uno sale siempre añora volver a su hogar y decir hogar dulce hogar gracias al gran arquitecto del universo por haberme devuelto vivo a mi casa lo mejor de lo mejor los quiero mucho feliz jueves 9 de noviembre del 2023 5 de noviembre yo theoretically